Romy Vamos a calentar un poquito Dale Estamos teniendo un chavo de la noche, loco, eh Oh Gracias por ese prank, papá Vamos a activar un poquito ¿Cuándo me estás volviendo a confundir, no? Sí ¿Y cuánto más o menos tenés? Corría, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo o dos horas? ¿Dos horas? Oh, bien Jajaja Ahora vamos a estar dos horas, no ¿Cómo? ¿Casa de rey? ¿Está bien? ¿Cómo vas a subir? Bien Ahora voy a hacer un poquito de... ¿Casa de rey? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a subir? 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 ¿Cómo vas a subir?